Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Enrique Pasquel y esto es Rumbo Económico. El día de ayer el presidente Humala anunció un paquete de medidas para contrarrestar la desaceleración económica, que efectivamente al gobierno le está preocupando mucho. El presidente dijo que básicamente estas medidas se centrarían en tres ejes. Básicamente tienen que ver los tres ejes con la reducción de trabas para la inversión privada. Se habló, por un lado, de reducción de trabas regulatorias en el marco de la tributación, luego de trabas regulatorias en el marco de sectores específicos como minería, como hidrocarburos, en fin, y luego se habló de trabas para la inversión pública en general. Yo creo que es una muy buena noticia. Creo que esto muestra que el gobierno se está dando cuenta por dónde vienen los problemas y creo que hay que saludar muy enfáticamente que esté tomando este tipo de iniciativas. Yo creo que esto habla muy bien tanto de los ministros como del presidente. Sin embargo, creo que es necesario también hacer un par de comentarios sobre el tipo de medidas que se van a tomar. El primero de ellos es que, la verdad, es que si queremos destrabar la economía y destrabar la inversión privada, no basta con una serie de medidas aisladas desde el Ejecutivo. Las trabas que bloquean la inversión en nuestro país tienen mucho que ver con leyes del Congreso, con normas municipales y, en fin, con una serie de disposiciones sectoriales de las que sólo el Ejecutivo no puede encargarse. Entonces, yo creo que el presidente Humala debería liderar una cruzada en la cual se involucre todo el Estado porque si no, se corre el riesgo de que suceda lo mismo que con las otras cinco iniciativas para destrabar inversiones que ha venido presentando en lo que viene de su gobierno. Es decir, que hay un efecto muy bajo. El segundo tema que yo quería conversar es que, si bien es muy importante limpiar el panorama de trabas regulatorias y burocráticas, igual de importante es tomar medidas para que no surjan nuevas trabas y nuevas barreras regulatorias. Y para esto sería, por ejemplo, interesante que el gobierno adopte una serie de recomendaciones que en este programa discutió el gerente general de Indecopi, Santiago Dávila, que de hecho entiendo que está preparando una propuesta con su institución que básicamente se centra en exigirle a las entidades de la administración pública que preparen un análisis regulatorio que justifique si todo trámite, reexigencia y regulación que plantean tiene o no tiene sustento. Hoy en día, desgraciadamente, las instituciones de la administración pública básicamente pueden regular porque les da su simple gana y no porque tengan razones para hacerlo. Entonces, esta podría ser una manera de evitar que salgan nuevos trámites y nuevas barreras absurdas. Pero, en fin, sobre esto vamos a conversar todo el programa porque tenemos a Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a hablar sobre por qué se está produciendo la desaceleración y cuáles son las medidas que planea tomar el gobierno. Vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.